Música Su marco está vacío, es algo así Me siento respirar, ¿qué es lo que sigue aquí? Ni la distancia enorme puede dividir Los corazones y un solo de aquí Quizás sí, tú quizás se ríe Si a nadie tú quieres hablar Si tú te sonras como yo Si llévese todo, si me vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto va Te hará la soledad ¡Nanay, nanay, nanay! La almohada y teöglichas